Orgullosa de mi niña, que es una niña preciosa, bien educada, sana, noble y trabajadora. En el mes de marzo de este año, Meleni Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, dio a conocer que tristemente un familiar suyo a quien consideraba como un hermano la había tocado indebidamente en noviembre del 2016, ha pasado casi medio año desde esas declaraciones. Durante todo este tiempo, Alicia Villarreal no había mencionado nada al respecto. Sin embargo, ahora por primera vez, habló de lo sucedido. Sin embargo, sus declaraciones generaron muchos malos sentimientos por parte del público. Las opiniones se fueron específicamente en contra de Alicia. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Alicia Villarreal contó que ella, como cualquier mamá, apoyó a su hija, porque claro, nuestras mamás siempre están buscando lo mejor para nosotros. Sin embargo, lo que generó muchísimos señalamientos en su contra, fueron las siguientes palabras de Alicia Villarreal. Hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. ¿Alicia Villarreal dijo que no pasó nada? Estamos hablando de que a tu hija, un familiar, le hizo algo en su contra. ¿Eso significa que no pasó nada? El que hace todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos. A través de redes sociales, los internautas señalaron a Alicia Villarreal por restarle importancia a lo sucedido con su hija. Algunos de los comentarios dicen lo siguiente. ¿Esa señora qué le pasa? ¿Por qué está minimizando a lo que fue cometida su hija? Arturo Carmona debería de dedicar a Alicia Villarreal por omisión de cuidados. Mientras tanto, otros usuarios también le cuestionaron a Alicia Villarreal. ¿Cuál fue ese supuesto apoyo que la cantante le dio a Melanie? Muchos de los comentarios estaban de acuerdo en que las palabras de Alicia Villarreal lo único que generaban era polémica. Al ver que Alicia estaba tapando, justificando y hasta apoyando a su familiar. Realmente las personas han estado muy sentidas con la cantante. En estos tiempos hemos visto tantas historias tan tristes y tan feas. Donde incluso se ha llegado a saber que no encuentran el cuerpo de las personas. Que a veces los principales responsables son los familiares. ¿Y cuál es la respuesta de Alicia? ¿No pasó nada? Recordemos que en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Melanie contó a través de su cuenta de Instagram una historia. Que a ella le sucedió en carne propia. Ella platicó que una noche un familiar suyo aprovechó para tocarla sin su consentimiento. Parece ser que esta persona aprovechó que no había nadie más en la casa. En su momento Melanie con sus propias palabras escribió. Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato. Y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más. Cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Este fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.